¡Azul! 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 ¡Hola azules! ¿Cómo están? Pasemos con las noticias de la máquina. ¡Comencemos! Pasemos con la información. Después de la fecha pasada, parece que quedó bastante evidente la falta de jugadores en la plantilla. Y es que si bien ya estaba corta la plantilla desde antes de la fecha 1, ya con todos los refuerzos, a eso se le debe de sumar la baja de Juan Escobar y la lesión de Gabriel Fernández, más la suspensión de tres partidos de Willardita en estas fechas, en donde regresará hasta después del juego contra Chivas. El periodista de medio tiempo, Miguel Arispe, reveló que su fuente interna del equipo le dijo cuáles son los planes del club a este torneo, en donde saben que hay carencia de talento en la plantilla, y es por ello que será muy complicado llegar muy lejos pese a que el equipo está jugando muy bien. Y es que con el plantel corto, y sabiendo que la liguilla se enfrentará a lo mejor de lo mejor, la falta de jugadores haría que sea complicado llevarnos la décima ese torneo, aunque no imposible. De cualquier forma, la fuente de Miguel Arispe mencionó que ya se tuvieron reuniones en la directiva, y saben de este problema, por lo que ya analizan los siguientes fichajes. Más sabiendo que Iván Alonso iniciaría la búsqueda de jugadores en abril, desde la fecha 15, para que lleguen en la pretemporada, la fuente de Miguel Arispe mencionó que Velázquez planea traer entre 4 y 5 jugadores más en el equipo, que le darían más solidez al plantilla, es decir, un jugador por zona más el regreso de Gabriel Fernández en septiembre. Este torneo Corso Azul ha sufrido de bajas inesperadas, aún así las posibilidades de ser campeón son altas según los últimos números. Saludamos a nuestros cementeros, Aurora González y Jorge Eduardo Navarana, gracias por el apoyo al canal, nos vemos en la próxima.